Y esta nota resulta importante porque mire, en el año 2010, Guanajuato presentaba 21,713 casos de embarazos en menores de 15 a 19 años de edad y 701 casos de embarazos en menores de 10 a 14 años. La tendencia actual ha cambiado por completo con 12,202 casos de embarazos en menores de 15 a 19 años de edad y 362 casos en menores de 10 a 14 años durante el pasado año, durante el 2023. El director general de Prevención y Promoción a la Salud, Pablo Sánchez Gastelum, dio a conocer que en materia de salud sexual y reproductiva en adolescentes, Guanajuato avanza y fortalece acciones para disminuir cifras en embarazos adolescentes, prevención de enfermedades, de transmisión sexual, así como difusión de derechos sexuales y reproductivos. Dijo en Guanajuato, contamos con más de un millón 100 mil que son adolescentes de 10 a 19 años que representan un 17% del total de la población, por ello, la importancia de intensificar las acciones en materia. Añadió que es vital la importancia que los adolescentes acudan a las unidades médicas para ser informados y orientados. Mencionar que la salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y de la reproducción, no simplemente la ausencia de enfermedad, difusión o dolentes.